Eres mi amor, eres mi ser, te quiero con todo mi poder Eres mi querida, mi luz y mi ser Eres mi sueño, eres mi amor, eres todo lo que he soñado yo Eres bella, sin condición No podría estar sin tu amor, aunque quisiera no puedo mentir Si algún día me dejarías, me moriría mi amor sin ti No hay nadie como tú, siempre serás mi vida, mi amor es inigual Siempre te llevo en mi mente y en mi corazón estás Música Eres mi sueño, eres mi amor, eres todo lo que he soñado yo Eres bella, sin condición No podría estar sin tu amor, aunque quisiera no puedo mentir Si algún día me dejarías, me moriría mi amor sin ti No hay nadie como tú, siempre serás mi vida, mi amor es inigual Siempre te llevo en mi mente y en mi corazón estás Siempre te llevo en mi mente y en mi corazón estás Música 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 Gracias por ver el video.